Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. A vías de la 24ta Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, el presidente de la Comisión, Ernesto Machado, adelanta lo que será el evento de todos los maipuenses. Contarte hay un montón de cosas, pero lo principal es que tenemos todo solucionado como siempre, con todo lo que es las comparsas, nos están faltando algunas cositas ahí para el viernes y lunes, pero bueno, tenemos toda esta semana para trabajar y creemos que vamos a tener una fiesta muy linda, en el cual este año vamos a tener una nueva comparsa que se llama Golondrinas, en el cual creemos, porque Luis Auregui Berri sabemos de su capacidad, va a salir muy pero muy bien, por ahí apuntándole a lo que es la parte más de chicos, una comparsa más de menores de edad que otra cosa, pero bueno, esto ha tenido un crecimiento y bueno, ya hay varios mayorcitos que también van a tomar parte de esa comparsa, alrededor de 70 bailarines, que le va a dar otro colorido a nuestra fiesta, y también es una forma de seguir creciendo, porque ya tener otra comparsa más seguramente es una forma de seguir creciendo. Las murgas, que bueno, todavía no tenemos la de las armas, la rejunta, no está todavía confirmada, lamentablemente por razones de tiempo y por ahí, porque no hay gente como para poder trabajar, todavía no está la confirmación si van a estar. Después tenemos las bailantas, como ya sabés que es las bailantas populares con las cuatro que es viernes, sábado y domingo, y lunes ya están también, está el misterio Diamante 2, que la gente lo estaba pidiendo desde hace mucho tiempo y que no estaban en los carnavales, ahora van a estar, la nueva ilusión, que sabemos que son de acá de Guido y Maipuense, y los Echemendi, esos son los cuatro conjuntos que van a estar en las noches de carnaval. En los bailes populares, que siempre es la terminación o la culminación de cada noche, los Caligaris van a estar el día domingo, también es una linda inversión que hizo esta comisión, que por ahí hay mucha gente que en estos lugares todavía no los conoce, porque bueno, son cordobeses, pero se van a llevar una sorpresa muy grata, porque aparte de ser un conjunto muy bueno, son mucha gente arriba del escenario, son circenses también, o sea que van a hacer algo de circo y realmente van a dar un espectáculo muy bueno, sin ninguna duda, sabiendo que este año tenemos un día más, que es un día más de gastos, tanto de sonido e iluminación como de seguridad, pero bueno, hemos estado trabajando, gracias a Dios hemos tenido siempre el acompañamiento de toda la gente, principalmente de los jóvenes, porque bueno, las fiestas por lo general son para ellos, le hemos apuntado también a las edades mayores, pero bueno, a ver, no son de salir tantos, y por ahí es otro tipo de festival que hay que hacer, pero realmente nos ha ido muy bien, y la última que hicimos en el Club Ferroviario de la despedida de año fue realmente espectacular, en el cual se colmó el Club Ferroviario, y te digo, tuvimos que dejar de vender entrada a las 2 de la mañana, porque ya no había más entradas, era imposible estar adentro del club, pero realmente eso nos va a ayudar mucho para lo que va a ser esta fiesta, sin ninguna duda. ¡Suscríbete al canal! Plan de Hormigonado 2014 Plan de Hormigonado 2014 Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente, y que avanza a estar lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini El lunes 19 de enero terminó el receso vacacional para los niños y niñas que asisten durante todo el año al centro de día. Durante el primer día los concurrentes desarrollaron diferentes actividades recreativas en las instalaciones del centro, además de la correspondiente revisación médica para poder asistir a la colonia. De este modo, el martes 20 cada pequeño se integró al grupo correspondiente a su edad para compartir con sus pares las escuelas abiertas en verano. Sí, ahora habíamos armado en venir a la pileta del club atlético, en diciembre ni bien terminaron las clases, estuvimos casi 20 días hasta que empezaron, como decís vos, las vacaciones. Bueno, hoy comenzamos las actividades en la colonia de vacaciones organizada por Educación y la Secretaría de Deportes. Nos dieron una cordial bienvenida los profesores, la señora Agustina Derdoy, y ya los nenes están integrados cada uno por edades en los grupos correspondientes. Es muy parecido al invierno en realidad, lo único, lo diferente es que no tienen actividades escolares. Ahora es todo recreación, ellos llegan, están más relajados porque no hay apuro, entonces desayunan más tranquilos, se van bañando y ya después empiezan a jugar. Si el día acompaña, jugamos afuera y si no, juegos didácticos y tareas recreativas adentro del edificio, de la institución. Y algunos estaban medio dormidos, acostumbrándose de vuelta a despertarse temprano. Ayer tocó un día feo, así que no pudimos salir ni siquiera al patio. Estuvieron todo el día adentro, jugando con juegos didácticos y mirando dibujitos. Y la idea es acompañar al grupo de la escuela de verano hasta el 6 de febrero, que finaliza. Y siempre la política de salud es la integración social, así que la idea es que siempre el centro de día esté integrado a las actividades que desarrolla la comunidad. No, les encanta, vos les hablás de pileta y les encanta. Ellos ayer querían venir, algunos habían venido con su mallita, preparados con la mochila, pero bueno, el clima no ayudó. Hoy, gracias a Dios, hay sol, así que bueno, aquí estamos. Y perdieron varios días porque estábamos en vacaciones, pero ya están nuevamente ingresados. La verdad que se acostumbran fácil, son nenes que están muy acostumbrados a los cambios, pero nosotros estamos encima, estamos dando vueltas. No nos inmiscuimos en las tareas que no son nuestras, pero sí estamos para ayudar y para colaborar. Mirá, generalmente en verano es constante. En estos días, ayer faltaron muchos nenes. Recién hoy casi la matrícula es completa. Al finalizar el verano estamos organizando un campamento en Sierra de los Padres. Tenemos gente amiga que nos va a esperar. Después vamos a concretar la fecha y viene el lugar. No, campamentos hacíamos cuando la matrícula era más pequeña, alrededor de 30 chicos, que íbamos, durante tres años seguidos fuimos al camping en el griego, al Mar del Plata. En esta oportunidad, por medio de amigos, vamos a tener la posibilidad de ir hasta hacer un camping, todos juntos, porque son 100 chicos, es mucha la matrícula, todos juntos a compartir un día de camping, de pileta, en otro lugar, y de paso conocer Sierra de los Padres, que la mayoría no la conoce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Nos despedimos con el señor Aldo Faguaga, interpretando un tema de Horacio Guaraní en la noche de publicanto, que se realizó el pasado fin de semana en el barrio Villa Vanelli, con muy buena concurrencia de público. Y el lirio rojo de tu amor primero, quiero tu salsa reventando verde, como el verde caliente del enero. Quiero beberlo, mi mano a mano, hacerte arena y llevarte junto al río, sentir tu cuerpo caerme lentamente, como una lluvia torrencial de otoño mío. Pero te vas, pero te vas, pero te vas, empréstame tu amor un momentito, subamos juntos la noche del silencio, más allá de la angustia y el olvido. Subamos juntos la noche del silencio, así no se va a morir, mi amor de frío. Subamos juntos la noche del silencio, así no se va a morir, mi amor de frío. Amanecerme cuando te estés durmiendo y morirnos de amor en el camino. Amanecerme cuando te estés durmiendo y morirnos de amor en el camino. Amanecerme cuando te estés durmiendo y morirnos de amor en el camino. Amanecerme cuando te estés durmiendo y morirnos de amor en el camino. Twitter, Maipú Te Quiero. YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!